Se trata de una distinción que da la Academia Nacional de Ciencias Sociales de China y el Instituto de Arqueología de China, y es una distinción que se da cada dos años, lo que pasa que en este caso por la pandemia y porque es en Shanghai, además, donde se entrega la distinción, hacía cuatro años que no se entregaba. Y se llama el Shanghai Archaeological Forum Award, y se entrega a diez científicos científicos de todo el mundo, arqueólogos o arqueólogas, que hayan hecho alguna contribución relevante para la disciplina, para la arqueología, en este caso en los últimos cuatro años. Y el mecanismo es que hay un board, como un comité de personas que proponen alrededor del mundo, un board de cerca de 60 personas, y hay otro grupo, otro board de arqueólogos de todo el mundo, más los mismos organizadores de la Academia de China y el Instituto de Arqueología, que también obviamente opinan, y entonces de las nominaciones se votan. Entonces, en esta votación se hace una primera ronda, donde quedan 20, este año hubo 134 propuestas, alrededor del mundo son, ¿no? Se supone que es gente que ha hecho alguna contribución relevante, como te digo, en esos años, y entonces queda una lista de 20, y después una segunda ronda de votaciones, y queda una lista de 10. Y a estos 10 investigadores y investigadoras les dan este premio, este award, ¿no? La investigación, la propuesta que hizo un colega, el que me propuso, se centró en mis contribuciones al tema del poblamiento de América y a la expansión de Homo sapiens en América. Entonces yo he trabajado mucho en arqueología pampeana, con un equipo importante de gente de Lincuapa, ¿no? De la Universidad del Centro, Pablo Messineo, Nahuel Schaeffler y otros. Y en estos últimos años hemos trabajado mucho temas relacionados con poblamiento, ¿no? Que es una línea de investigaciones que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Entonces, con los datos que sacamos de Tranquilado, que en el sitio este de Laguna Chica y de otros lados, de Tres Arroyos y de varios lugares, ayudamos, colaboramos, digamos, a discutir este tema tan controversial, tan discutido como es el poblamiento de América. La expansión del tanque, los Homo sapiens, nuestra especie, salió de África aproximadamente hace unos 200.000 años, 150.000 años, se creó en África, se originó en África y de ahí se fue expandiendo. Y se expandió por el resto del mundo, fuera de África, hacia Asia primero, después a Europa, después a Australia y el último continente que fue ocupado, entrando por Benin, ¿no? Por el nordeste asiático y Alaska, por ahí, por estos pequeños grupos de Homo sapiens, llegaron a América y rápidamente la colonizaron. Y el final de este proceso fue como este embudo que forma el cuano suramericano, la Pampa y la Patagonia argentina. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando, tratando de entender cómo fue la llegada y quiénes eran estos primeros pobladores que, de alguna manera, terminaron de colonizar todo el mundo, porque una vez que ocuparon Pampa y Patagonia, ya ocuparon todas las masas continentales del planeta, a excepción de Antártida, que fue ocupada por los seres humanos recién en el siglo XIX, ¿no? Y no era sustentable para la ocupación. La gente de Antártida vive porque le traen alimentos y medicamentos y combustible del continente, de América, de otros lugares, ¿no? Bueno, nosotros encontramos varios sitios arqueológicos. Tenemos uno muy conocido, es Arroyo Seco, en la región pampeana, que tiene una natación de 14.000 años, que es uno de los primeros en América, que son los restos de un campamento, o sea, restos de un megaterio, que es un perezoso gigante, junto con artefactos de piedra, muy similares a los que encontramos también en Trenclauquen, ¿no? De cuarzo, cuarcita, calcedonia, aftanita, que son rocas que generalmente vienen de Tandilia y algunas del sistema de ventana también, ¿no? Encontramos los huesos de los animales, o sea, es como, en este caso, mataron a un megaterio y a un caballo americano, una especie de caballo extinguido que había en América antes, que se extinguió mucho antes de la llegada de los españoles, después fue reintroducido por los españoles, ¿no? En el siglo XVI. Y entonces, en este sitio encontramos restos de este campamento. Hay otro lugar también cercano, que se llama Campo Labor, de cerca de la Barría, que con mesinero también en un grupo encontramos ahí un lugar de matanza de un megaterio, de un gran perezoso gigante, son animales de 4 toneladas, ¿no? Y después encontramos también algunos restos humanos que, a través de ciertos estudios genéticos, hemos estimado el momento en que, digamos, los ancestros de estos restos humanos se desprendieron de las poblaciones fundadoras, ¿no? A través de estudios genéticos.